Hola amigos, soy Gustavo y hoy hacemos este fantástico arco para sacarle fotos a los más pequeñitos Un diseño pensado para que se luzcan los niños Pero si lo querés para vos, por supuesto, le agregás algunos globos más y te sacás todas las fotos que quieras Pero basta de hablar y vamos a hacerlo Y comencemos inflando globos Estos son globos 10 pulgadas como la mayoría de los globos que voy a utilizar para este arco Vamos a inflarlos Y los voy a inflar y no los voy a calibrar Ah, qué bueno, eh Mirá, este es más o menos el máximo de tamaño que voy a utilizar Ya se empieza a querer inflar un poquito acá, estoy al límite Y este lo vamos a desinflar un poco Por ahí más o menos va a ser el mínimo, ¿sí? Entre estos dos tamaños voy a inflar todos mis globos sin medirlos También los voy a apretar un poquito así contra la mesa para que queden más redonditos, ¿sí? Y ahora los vamos a atar Los colocás así, tirás un poquito de los picos, vueltita para acá Vuelta para allá Y hacemos aquí un nudito simple Así sin ajustar mucho, ya está Vamos a inflar uno más igual Lo apretamos un poquito también Y para unir este, mirá, lo voy a tomar ahí Tiro un poquito del pico Paso por detrás del globo que recién acabo de poner Y ahora busco otro pico de los globos Y hago aquí un nudito simple Y como este, van a ser todos los tríos que voy a hacer para formar mi guirnalda Pero por supuesto voy a ir cambiando de colores Vamos a ir viendo los colores y la cantidad de globos que utilizamos Mientras armamos la guirnalda Para unir estos tríos, esta vez voy a usar un globo 260 También podés utilizar hilo de nylon O la cinta que viene para atar globos También funciona muy bien Mirá, voy a tomar el primer trío Voy a colocar acá mi globo 260 Y voy a envolver para un lado y para el otro Estirándolo un poco Y con eso ya queda firme ahí en el centro Ahora tomás otro trío Lo colocás arriba Tirás del 260 Y le das una vuelta por aquí y por allá Y así vamos a ir agregando más tríos Este es el tercero de estos rosados Y ahora voy a pasar a otro color Vamos con este amarillo pastel Y ahora tres tríos verde pastel Y si se te termina el globo 260 Simplemente le atás otro por acá Y listo, ya podemos seguir armando Y ya coloqué dos tríos verdes Y al tercero lo armé así Son dos globos 10 pulgadas Iguales que los anteriores Y uno un poquito más grande Este es un globo 18 pulgadas Es para ir cambiando un poquito los tamaños Lo voy a colocar de la misma manera Y ahora tres tríos celeste pastel Y el tercero también incluye un globo 18 pulgadas Los siguientes, tres tríos violeta pastel Y el último también 10, 10 y 18 pulgadas Y se me volvió a terminar el globo 260 Esta vez le voy a atar uno blanco Porque voy a colocar ahora algunos globos blancos Vamos entonces, tres tríos blancos Y el último también incluye un globo 18 Ahora le das varias vueltitas Y lo dejas por ahí Y hasta ahora colocamos tres tríos de cada color Rosado, amarillo, verde, celeste, violeta y blanco Y además agregué un globo 18 pulgadas verde Uno celeste, uno violeta y uno blanco Ahora lo voy a colocar en la pared Pero primero le quiero agregar en la parte blanca Que es la parte de abajo Un poco de peso Lo que voy a utilizar es un globito con agua Que es muy práctico para colocar de aquí abajo Lo voy a atar con un pico de los globos Así, con esto va a quedar bastante firme en el piso Y ahora necesito fijarlo a la pared Para eso voy a tomar una cinta ancha como esta Voy a cortar dos pedacitos Voy a unirlos en una cruz Y voy a agregar un pedacito de cinta para atar globos Esto lo voy a unir en la pared Y con estas cintas voy a unir mi arco Pero primero le voy a dar un poquitito de forma A ver, vamos a levantarlo Quiero que quede algo así Tal vez un poquito más bajo Ahí Ahora voy a unirla con las cintas Voy a traer entre los globos la cinta hacia el frente Y vamos a envolver uno de los globos Y luego la vamos a esconder ahí adentro Y voy a colocar algunas cruces más Detrás de la guirnalda a donde yo quiera que quede Dije que iba a quedar por ahí Así que voy a poner una por acá Y otra más por aquí atrás Y si tenés problemas para unir la cinta a la pared También podés utilizar distintos tipos de ganchitos autoadhesivos que vienen Que funcionan muy bien Otra cosa que podés hacer es tomar hilo de nylon Atarlo en alguna parte del medio de la guirnalda Y unirlo hacia el techo A algún lugar que lo puedas colgar y atar ¿Sí? Entonces eso va a evitar que la guirnalda haga fuerza hacia abajo Y arranque las cintas de la pared Y ahora sigamos agregando algunos tríos más a nuestro barco ¿Para qué? Para darle un poco más de volumen Vas a ver qué bien que queda Ahora toma un globo 260 Y lo vas a colocar aquí en el centro del trío Y le vas a dar un montón de vueltas así Con eso ya queda firme Y vamos a hacer lo mismo con otros tres globos que tengo por acá Con el otro extremo del globo 260 Así me van a quedar dos tríos unidos Bastante separados Que me van a permitir colocarlos donde yo quiera Mirá, voy a ir así Voy a poner uno de un lado Y uno del otro Voy a poner así en todos los colores Y después los voy a acomodar ¿Sí? Porque si no se me van a ir moviendo Vamos a colocarlos Ya puse dos tríos de cada color Y algunos 18 pulgadas blancos más Para que la nube sea un poco más voluminosa Ahora viene una parte divertida Que es cambiar de lugar de esos globos que pusimos Para que el arco quede de la forma que más nos guste ¿Ves? Como le pusimos globos 260 Yo puedo tomar esos tríos y colocarlos en el lugar que quiera ¿Sí? Así que los vamos a ir mirando de frente Y los vamos a ir acomodando como más nos guste Vamos a hacerlo Y listo nuestro arcoiris básico Ahora toca embellecerlo Lo primero que le vamos a agregar son estos arcoiris en color pastel Que están buenísimos Mirá como hacerlos Hagamos un pequeño arcoiris en colores pastel Primero infla un globo 260 completo Ahora lo voy a tomar de aquí Voy a dejar desinflarlo un poco Para que me quede un poco de pico libre Y voy a dejar desinflar el resto Hasta que me quede así un pequeño arco Ahora hace un nudo por aquí Y para que el arco quede formado Primero le vamos a dar un poquitito de forma de esta manera Después le vamos a hacer un nudito por aquí Para que el aire ya no pueda correr Y por último para que quede formado Vamos a atar este con este Vamos a tomar el siguiente color Le vamos a dar un poquito de forma Y esta vez para medirlo Lo vamos a apoyar así por afuera Vamos a tomarlo aquí Vamos a apretar y girar Y vamos a desinflar el final Un nudito por aquí Un poquito más de forma Y ahora lo vamos a pegar con puntos de pegamento Mirá, voy a poner solo uno por aquí Uno en medio Y uno del otro lado Ponelo acá, no lo pongas tan al final Y con los demás colores voy a hacer lo mismo Le damos un poquito de forma Lo marcamos Cortas Nudito Y pegamos Estas puntas de los globos Hay que dejarlas porque luego Nos van a servir para atar Sigamos con otro color Vamos con un amarillo Aquí voy a poner dos puntos más Porque el globo ya es más grande Y necesito más puntos para unirlo Y vamos con el último Ya tenemos formado nuestra arcoiris Ahora necesitamos unas nubes Toma un globo 10 o 12 pulgadas blanco Inflalo muy pequeñito Y ahora lo dividimos a la mitad Mirá, solamente apretá así Y gira la mitad para cada lado Tratando de que las dos mitades queden iguales Y luego tomás el pico Y también envolvés aquí en el centro Así te quedan dos burbujas pequeñas Toma dos más Hechas de la misma manera Y transformalas en un cuarteto De esta manera Podés tomar otro Y dividirlo en tres burbujas Hacer nudo bien cerca del pico Empujá el aire hacia allá Hacemos la primer burbuja ahí Y ahora el resto lo dividimos en dos Al igual que hoy Mirá como lo tengo acá Ahora apretó así Divido en dos esta parte Retuerzo esta también Y por último llevo el pico hacia el centro Y así quedan tres burbujas con un solo globo Ahora vamos a unirlas Aquí hice algunas más Mirá, voy a empezar con un globo 260 Por el lado del final Uniendo este trío que acabo de hacer Ahí Y le das unas vueltitas Con eso ya queda unido Ahora voy a poner una de cuatro Tiro y envuelvo Y vamos a ir combinándolas así Una de tres Una de cuatro Tres Cuatro Y tres Ahora tenemos que unir nuestro arco iris Para eso voy a tomar las puntas de los globos que dejamos Y los voy a insertar en el medio de los globos más pequeños Blancos Vamos a tratar de que quede calzado ahí Con cuidado vamos a tirar un poco Este globo una vez que está formado ya lo podemos retirar Y también me va a servir para atarlo aquí en el centro Y así todas las puntas de los globos tienen que quedar en el centro de la nube Para que no se vean Y si en alguna parte te parece que podés agregarle más globos de nube Ahora podés hacerlo Por ejemplo acá dividí un globo en dos Lo puedo colocar aquí Que me parece que faltaría Simplemente lo voy a llevar hasta el centro De los que estaban Y los voy a rotar ahí Ahí me quedan dos burbujas más Y creo que así ya está terminado Y listo para colocar ¿Viste que buenos que quedan? Y para unirlos le agregué Globos 260 Entre que salen desde la nube Ahí uno Y acá tengo otro Y con eso lo voy a unir a donde quiera Yo pensé poner uno por aquí Y con estos globos 260 voy a tratar de ir hasta aquí adentro a ver si encuentro un pico de otro globo para poder atarlo Con mucho cuidado por ahí y voy a atar este por acá Y vamos a poner otro más por aquí abajo Y ahora vamos a agregarle un poco de brillo con estas estrellitas plateadas de cuatro puntas Vamos a inflarla Colocamos el inflador por aquí debajo de la válvula Y ahora lo pegamos con puntos de pegamento Tenemos que poner dos o tres puntitos para que quede bien pegado Y quedaron también estas estrellas Que vamos a agregar esta lluvia de estrellas En la pared que está detrás Vamos Así está muy bien Ahora las que sobran vamos a cortarlas Y mira que bien que queda terminado este arco para sacarle fotos a los más pequeños Como siempre te dejo toda la lista de materiales y las herramientas que utilicé en la descripción del video Ahí tenés todo el detalle de todo lo que necesitas para hacer tu propio arco Y si a vos te gustó esta idea dejalo un me gusta y suscríbete al canal para que nos veamos todas las semanas con nuevas ideas Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Graciaslong sl Company! ¡Gracias por colour zapatartino! ¡Gracias por ASMR